hola y bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración sin cortes sobre un tema que tienen bastante personas ya sea con máquinas originales y también máquinas convertidas de las que les meten tintas color make o algún tipo de tinta china nosotros vamos a hacer una prueba con el color f170 tintas originales pero papel genérico que vamos a ver el día de hoy el camino de hormigas que es el camino de hormigas pues son como tal unas pequeñas vamos a mover esto unas pequeñas marcas que van dejando nuestros rodillos unos que posee la máquina parte interna para que el papel vaya pegado a nuestra platina de impresión vamos a ver si los podemos enfocar esos pequeñines blancos que están ahí tienen una pequeña forma de estrella sólo están bien endentados o con puntas y qué es lo que hacen pues cuando nuestra para un poco más técnico y que se entienda el procedimiento cuando nuestra hoja entra nuestros rodillos van presionando nuestra hoja conforme va entrando y aquí ya va a salir pero qué pasa cuando perforan nuestro papel en tinta en papeles de secado lento lo que van a hacer cada punta es absorber un poco de tinta de la imagen entonces va a salir nuestra hoja con puntos blancos mientras que en nuestro espacio que aún no en que va es que está a punto de entrar va a ir manchando va a ir dejando un pequeño punteado negro conforme va entrando entonces va quitando tinta de lo que ya fue impreso y conforme va a ir entrando nuestro papel va a ir colocando esas pequeñas puntitas o puntos de tinta lo que nos va a provocar que se vean como le dicen coloquialmente pues un camino muy pequeñito por eso le dicen camino de hormiga entonces muchos lo que hacen es quitarse de problemas y recomendarle a los clientes que quiten esta 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 parte de la máquina cosa que yo no recomiendo porque porque obviamente llevan un control de presión y de arrastre en nuestra en nuestra hoja si no estuviera esos nuestra hoja va a curva a curvarse o enroscarse y puede tallar un poco más adentro entonces yo definitivamente no recomiendo eliminar esta estos pequeños rodillos para que nuestra hoja corra de manera adecuada otra cosa que recomiendan es alinear los cabezales segunda cosa mal o errónea los cabezales desalineados no tienen absolutamente nada que ver con este camino por mucho que se aferre la persona a decir que si es falso la alineación de cabezal solamente se necesita y se ocupa cuando precisamente nuestra impresión tiene un pequeño desfase en las pasadas que por decir de este muñequito queda aquí y después el cuello y las y los brazos quedan por acá y después las piernas están por acá es un desfase entre pasadas cuando está así si se necesita una alineación de cabezales mientras tanto para problemas de impresión de que la tinta no sale o que no da tonos o en este caso que deja el camino de hormigas no se necesita hay otro paso que está dentro de la máquina en el driver que se llama densidad de tinta ese nos podría ayudar solamente si no conseguimos el papel de secado extra rápido podemos bajar la densidad pero que va a suceder pues los colores se van a alterar un poco entonces hay que tener mucho cuidado también con esa una que podría funcionar pero no es causante tampoco es el mantenimiento de nuestra máquina que también se le debe de dar pero tampoco va a eliminar este proceso la impresión unidireccional o bidireccional tampoco influye absolutamente en nada los espacios en esta máquina son muy reducidos por decir la impresión unidireccional nuestros nuestro carro de impresión en impresoras de cualquier marca siempre está del lado derecho entonces cuando nosotros seleccionamos la impresión unidireccional lo que hace el carro es avanzar imprimiendo y regresar sin imprimir mientras que en bidireccional avanza imprimiendo y regrese imprimiendo obviamente en unidireccional perdemos un poco de más de más tiempo entre impresiones pero tampoco influye al 100 en temas de ese camino y vamos a hacer la prueba tenemos aquí una hoja hoja nosotros utilizamos y de pura suerte la la vimos es una hoja de la marca de todos los productos de la tienda que está en México su hoja de creo que es de respaldo rosa o algo así es un color en la parte de atrás rosa durazno si algún distribuidor o vendedor de la tienda nos lo confirma pero es el papel de secado extra rápido la máquina cuando la compré me la dieron con un paquete de hojas de marca que ya no me acuerdo pero sí es algo carita pero no era de secado instantáneo si daba colores y todo pero no era de secado instantáneo entonces ahí sí salía y de hecho intenté hacer una prueba en un papel bond pero pues pensé que si iba a salir pero el bol si es muy absorbente entonces vamos a meter nuestra hoja vamos a hacer los semicortes sacamos nuestra bandeja sacamos nuestra bandeja ahí está y vamos a nuestra computadora también para que vean que no se está haciendo nada extra vamos a darle a imprimir y sin mover nada absolutamente nada en el driver vamos a imprimir ah bueno solamente para que vean nos vamos a ajustes de impresión opciones está en impresión bidireccional y en mantenimiento en la presión en la ajustes extendidos la densidad de la tinta está en el que está por default entonces tal cual vamos a darle a imprimir a i a a a a a a a a y a a a a a Precisamente tratar de hacer que salga, cosa que no va a pasar porque esas hojas son bastante buenas para estos trabajos. Y para que vean que si están los rodillos haciendo su función, bueno ya salió, pero así como está el alineado, los rodillos pasan aquí, en medio y de este lado, ¿vale? Y de esa forma obtenemos impresiones sin un solo pasito de esas hormiguitas. Entonces, les dejamos esta muestra y esperemos que les haya gustado el video. Esperamos también que se suscriban y nos dejen un comentario si les sirvió la información. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.